Bueno, aquí seguimos, ya hemos desactivado todos los inhibidores esos, y ahora tenemos que ir al museo a rescatar a Mr. Freeze, así que vamos a ir para allá, vale, a ver si me acuerdo por donde hay que salir, a ver, puede ser por aquí yo creo, sí, aquí, ahí tenemos la carga. Joder, chaval, cómo está el pingüino, a ver, bueno, he ido por el otro lado y al final me he llevado un trofe de otro riddler, del enigma, que no sabía que estaba ahí, a ver, a lo tonto. Ahora ya sí que podemos hackear los aparatos, compartimento, ahí está, vale, a ver si me tiene que abrir, eso es, vale, pues tenemos que ir aquí arriba, voy a ir con cuidado por si acaso, vale, están arriba, así que podéis tranquilos. Aquí recuerdo que había algo para abrir, a ver, esta. A ver, entradas, vale, pues ya está, vamos a coger el trofeíto, que nos da puntitos ahí, 200, y nos vamos a ir al museo, vale, por aquí no es, aquí estoy bajando otra vez. Por aquí, vale, ahora sí, ahora sí, al museo que está justo ahí enfrente. Mando Tiger, aquí Tiger Aire 7, nos acercamos a la posición designada, el callejón está vacío. Los escáneres terminan. Bueno, esa no la voy a hacer, esa es la del cuerpo. Por favor, estoy en lo alto de... Tiger Aire 5 a central, estamos viendo una bengala de auxilio... Esta, si no me equivoco, es la del Bane. Esta, si no me equivoco, es la del Bane. ¿Cómo debemos proceder? Ignoradlo. El señor Wayne estará intentando... Pero bueno, esas misiones ya las haré cuando acabe el juego, y ya está. Cuando termine la historia principal, os subo las historias ahí, misiones secundarias. Y ya luego ya empezaré a subir el DLC. Siempre sabido que eras un gallina. Así que vamos a ir. Te cago en tu padre. Como veis, aquí tenemos rivales del cuchillo. Estos... Son bastante durillos. Y si les esquiva todo el rato... Dan, como veis, tres ataques. Así que... Vamos a ir a hacerlo así. Mierda. 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 Los ataques críticos, el sector tiene... Mierda. No se como veis. Se me viene bien. Vale, están... Este, el que está llamando es... Víctor Sash. Que es otra misión secundaria. Y no sé si coger el teléfono o... No sé si se empezará la misión. O no. Ah, hombre. Hola, Batman. ¿Reconoces mi voz? Víctor Sash. En carne y hueso. Que alegría que me reconozcas. Yo no te olvidaré jamás. Tengo planeado un juego especial, Batman. Fuegos solo. Solo para ti. Fui. 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 La misión secundaria. Que bueno, luego siempre me está llamando a... Algunos teléfonos que hay por ahí. No pasa nada si no los cojo. Así que... Vamos a entrar ahí... A por... El Mr. Freeze. Bienvenidos al Instituto de Historia Natural... Tenemos... Esto aquí que tenemos que hackearlo. Si no, no pueden entrar. Bien. Entonces ya sí que podemos pasar tranquilamente. Bueno, 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 bueno. Se está mezclando aquí... Nidos de todas partes. Cosa que es un poquito molesta. Vale. Estos que tienen armadurilla. Vamos a encargarnos. Del del cuchillito este. Ahí. Ahí. ¡Tatatatatata! El Dignum. Bueno, aquí tenemos... Del área de las sombras. No creo. Sí, ya. Por mí es difícil tener a Bruce Wayne y a Batman en los sitios. En los ojos de este postumo, un asesino muy perturbado. Un hombre responsable del asesino y consiguiente mutilación de más de 100 hombres, mujeres y niños. Joder, chaval. Ah, por justamente. Ahí tenía a Víctor Sars. Son las marionetas del Joker. Bueno, ya veis que está un poquito... Estáis a salvo por ahora. Gracias a Dios. Será mejor que no le des las gracias hasta que hayas contestado a mi pregunta. ¿Quién eres? Lo siento tío, soy Poli. Nos ha enviado Gordon. Soy de la comisaría 13, parte de la unidad de asalto. Estoy ahí desde el principio. Si os envía Gordon, ¿os sabéis la clave? Sí, sí. Me dijo... Mad Dios, ¿cómo era? La clave, ahora. Es Sara. Me dijo que te dijera que la clave es Sara. Estás a salvo, agente. Soy Jones, Batman. Elvis Jones. Te lo has jugado, eh. Gordon siempre dijo que pensaba enviar aquí a tu equipo. Quería saber qué está pasando aquí y supongo que lo hemos averiguado. Éramos 10 hombres. Con suerte seguiremos siendo 10. Le dije al Gordon que era demasiado peligroso enviaros. Quédate aquí. Si el resto de tu equipo está vivo, los encontraré. Vale. Pues tenemos que rescatar al resto del equipo. Que me parece que están justamente en un lago o algo. No, bueno. Esto hay que pasar corriendo. Necesito más cosas. Así que no lo voy a hacer. Los nuevos reclutas. Por la derecha. Vale. Creo que ahora me enfrento a bastantes hombres suyos. Como es el pingüino. Pero antes vamos a hacer este trofeito. Puedo usar el bataranga control remoto para activar interruptores fuera de mi alcance. Vale. Esto sí que se me daba muy mal. El tema este del bataranga. Remoto. Era un poquito desastre. A ver. Mejoramos la coraza. Porque el combate que va a venir ahora es durillo. Así que mejor mejoramos la corajita. A ver. Hay que apuntar arriba. A ver. Eh. Frena con el L1. Madre mía que lío. Vale. Eh. Requisitamos. El 180. Vale. Ya lo he visto. Había visto el interruptor, tío. A ver. Frenamos ahora el L1. aquí ya veis porque digo que me daba mal esto ahora llegas llegas bueno no me voy a llegar a la tercera a la tercera para la vencida mejor dicho se lo carga por desgracia pero el resto no bueno que batman has venido por la poli por el hombre de hielo o por mi había venido solo por tres pero ahora también pienso acabar contigo que miedo me das Y más que te va a dar. De verdad. Mirad, soy lo que podría llamarse un coleccionista. Si alguien quiere algo, me gusta pensar que yo lo tengo. Y si no lo tengo, lo consigo. Y ¿sabes qué? Ahí atrás tengo una vitrina que lleva tu nombre. Esperando a que yo la llene. Y ¿sabes qué? Aquí estás, justo donde yo quería tenerte. Bueno, ¿qué me dices? ¿Vas a ser un chico bueno y rendirte por las buenas? Ya no eres el que da las órdenes por aquí, CabePod. Esperaba que dijeras eso. Mira a tu alrededor. Esta horrible banda de psicópatas me están suplicando unirse a mí. Pero por desgracia para ellos, hoy solo acepto a los mejores. Y hoy los mejores son aquellos que puedan matarte. Salid de ahí, chicos. ¡No! Empieza la prueba de iniciación. A pelear, chavales. A pelear, chavales. Vamos, chavales. Vamos ahí. Aquí, aquí sí que puedo conseguir un combo alto. Ya veis. Es que si puedo obtener un combo alto. Ahí, he fallado ese golpe al aire. Me ha quitado. Por desgracia. Aquí, vamos. Ya está, ya es todo. Un titán de esos. Sí. No parece muy contento de verte, Batman. Buena suerte. A estos tíos se les gané igual que la otra vez. Aquí lo cambiaron, me parece que sí. Me daban la opción esta de tres círculos. Ya veis. Es que han cambiado. Cambiaron bastantes cosas. Respecto al otro juego. Lo cual he subido. Ahí vamos. Cuando lo tengo, me ha cambiado bastante escolar. Es totalmente verdad. Ahí. Un poquito. Otro. Otro. Buah. Esto reparte, chaval. El titán este. ¿Sabéis la cuenta? 35 de combo. Ya voy a subir. Trabajas. Es que no me da. Ahora. A la lona. ¿Dónde iba esto? Alín. A ver. Vamos a ver. He encontrado al pingüino. ¿Y Mr. Freeze? ¿Ha localizado la cura allá? Todavía no. La situación es peor de lo que creía. Pingüino tiene reservas de la fórmula, titán. ¿Qué tiene aquí? ¿Cómo ha sacado el titán de la isla de Arkham? Las biolecturas de tu traje están disparadas. Gracias por presentarte, oráculo. Alfred, pon a Bárbara al día. Por supuesto. Pero. Estaremos en contacto. Por supuesto. Pero. Estaremos en contacto. A ver. Es que nos vamos a... A ver. Ahora hay que... Escuchar el batalán este. Con un interruptor. Que está en la otra punta. Hay que sobrecargarlo con esto. Vamos allá. A ver. Fijamos. Fijamos. Fijamos por aquí. A ver si creo que consigo acelerar a la primera. Vale. Ahí está el interruptor. Apuntamos. Y soltamos. Perfecto, oye. La primera vez que me sale la primera. Vale. Secuenciador. Ya, hackea. Vale. Ahora es... Subimos esto. No. Esto no hace nada. Aquí detrás hay un trofeito. Lo vamos a conseguir. Pero me parece que era... A ver. Coño. Que hay gente... Bien. Sí. ¿Por dónde el ascensor este? A ver. Vamos a... Aquí no puedo colgarme. Lo bajamos. Y me subo. Y me subo. Vale. Ahora ya sí. Y esto... Así. Bien. Esto ya no sube más. Con lo cual ya está. Vale. A ver. Aquí tenemos... Joder. Esto. Reexplosivo. Ahí va. Ese cuantillador este para que era. A ver. No recuerdo para que era esto. Yo por si acaso lo uso. No sé. Pues vamos a ir por aquí. Que es por donde hay que ir. Claramente. La cámara de la tortura. Que aquí es donde tiene a los... Pobre hombres. Vale. Eso pensaba que se podía romper. Pero no. El explosivo otra vez. Me cago en tu padre. Quédate donde pueda verte, Batman. Ni te imaginas como se ha defendido el viejo muñeco de nieve. Pero al final... Tengo lo que quiero. Que es lo que importa. No te muevas, chico. No. 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 Cuando acabes aquí dentro, puedes reunirte conmigo en el Salón Iceberg para volver a darte una paliza. Puedes reunirte contigo en el Salón Iceberg para... Disfruta de ese Polo Poli. Por favor. Ayúdame. A ver si el de la paliza voy a ser yo. A ver, ¿cómo era esto? Me parece que no había que hacer. A mí lo parece inestable. Tengo que moverme despacio. Tomarme mi tiempo. Mucho... Ruido. Estoy aquí. Por favor. No, 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 no. Uy. A ver, voy a rescatar a los que estén en esta sala, como mucho. Aguanta. Porque ya llevo ya 21 minutos. Aquí deberías estar. Gracias. Eres de la comisaría 13. Y el resto de tu equipo. Hay dos hombres más en esta sala. El pingüino los ha congelado y luego ha ido a por mí. He corrido y... Bueno, ya habrás visto lo que ha pasado. Iré a por ellos. Tú espera aquí y procura entrar en calor. Vale, hay dos más en esta sala. Y luego hay dos... Y luego están en otras dos salas. A ver, ¿dónde están estos dos? Aquí sí sé por dónde están. A ver, que acabo de ir con cuidadito. Vale, tenemos uno allí. Y otro allí enfrente. Vale. Que había sido yo. Que me iba a imaginar que un perro tan grande podría ser tan útil. Yo no, ¿esas que duro? Es un camión de la basura móvil. Todo lo que quiero a su tanque desaparece. A ver, con la bargarra... Acercamos esto. Vale. Vamos a ir a por este. Este buen hombre. Aquí estás tranquilito. Quédate en la plataforma. Ahora vamos. Aquí enfrente. Muy bien hecha. Y nos recalcamos a este. Y ya está. 24 minutos. Quedaos aquí por ahora. No hay problema, señor. Hay más como nosotros. Si siguen vivos, los encontraré. ¡Gracias!